Desde hace meses la provincia de Chubut viene siendo noticia debido a la crisis política que existe allí. Un conflicto que se viene agravando de los trabajadores y trabajadoras que no han percibido sus salarios, que no se viene respetando las paritarias. Pero para eso estamos en compañía de Nelly Robera, directora de género de AT Chubut, bienvenida. Y de Claudia Barrio Nuevo, secretaria de organización de AT Chubut, bienvenida también. Bien. Me gustaría que nos cuenten cuál es el conflicto, cuáles son las medidas que vienen realizando desde ATE. Sabemos que vienen cortando las rutas. Hace unos días sufrieron un ataque violento por parte de una patota que, bueno, ahora me contarán quiénes son. Pero bueno, cuéntenme más o menos cómo viene este conflicto desde hace meses, cuáles son las medidas que vienen llevando a cabo. Bueno, el conflicto comenzó en julio, los primeros días de julio, cuando vimos que en el pago del aguinaldo y del sueldo correspondiente a junio, no consideraron los aumentos que habíamos cerrado en paritarias. A raíz de eso empezamos con paros intermitentes, como reclamando eso, y a medida que transcurría el tiempo nos dimos cuenta, no solo que no pagaban esa diferencia del aumento de ese entonces, que fue en abril cerrado, y que no contempló este aumento, este cambio económico de ahora, vemos que los pagos también se van atrasando. Es así que hay compañeros y compañeras que terminan cobrando el 29 de cada mes. Por eso las acciones se intensificaron, se llegó a cortes de rutas, como bien vos dijiste, pero además de todo eso del salario, también hay otras cosas que están pasando en la provincia, por ejemplo, nos cortaron la obra social, que bueno, en esta época, encima que estamos de paro, o sea, los hospitales no funcionan, más nos cortan la obra social, el tema de salud está bastante difícil de llevar adelante. También se cortó el transporte educativo gratuito, los edificios públicos, escuelas, hospitales y otros edificios están muy mal estructuralmente, digamos, no han puesto nada como para arreglarlos. Bueno, son una infinidad de cosas que vienen pasando y que llevaron a tener que tomar este tipo de medidas y que no se está resolviendo, al contrario, cada vez está más difícil la respuesta del gobierno hacia nosotros, porque esa deuda que empezó en julio con el pago de junio, se va incrementando, estos meses tampoco fueron pagando y ya como que vemos que, no queremos que sea impagable, queremos cobrar lo que nos corresponde. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? Porque ustedes vienen cortando la ruta 2 o 3. La ruta 3, la ruta nacional. La ruta 3, la ruta nacional 3, que dicen que es la ruta de los petroleros, por donde transitan diariamente. Hace unos días ocurrió un hecho violento que supuestamente se retiró la policía del lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quiénes son esas personas que agredieron a compañeros y compañeras? Esto, sí, es más o menos como vos lo relatás. Hubo una amenaza por parte del secretario general del gremio de petroleros unos días antes, uno o dos días antes, donde decía que ellos iban a pasar por donde sea, por arriba, por abajo, por el costado de los trabajadores, pero iban a pasar. Eso sucedió finalmente y claramente el gobierno provincial, la policía, liberó la zona esa noche. Por lo tanto, las decenas de petroleros, no de petroleros, sino de estos rentados por el gremio de petroleros, porque es importante que se sepa que en realidad no hubo trabajadores contra trabajadores, sino que fue una patota rentada la que agredió a los compañeros y a las compañeras que estaban en la ruta esa noche. Fueron preparados con botellas de combustible y quemaron todos los elementos que los compañeros tenían al costado de la ruta para guardecerse del frío, del viento y para pasar esas tantas horas que se pasan en la ruta. Fue deliberado, claramente preparado y con este condimento de la zona liberada donde hacemos responsable al ministro de coordinación de gabinete, Federico Mazzoni, porque él estaba en el lugar, estaba cerca y de él dependía el operativo de la seguridad de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y eso no se cumplió. ¿Cómo ven o cómo perciben, cómo vienen tomando los medios de comunicación, las noticias? Porque tal vez lo que ocurre es que quienes vivimos en la capital por ahí, nos enteramos muy tarde de lo que está ocurriendo en la Patagonia, de hecho el conflicto recién hace unas semanas que empezó a verse en los mayores medios masivos de comunicación, pero ustedes vienen luchando hace varios meses, estamos diciendo que desde julio están cortando las rutas. ¿Cómo lo perciben ustedes de allí? Igual, el cerco mediático es muy fuerte, muy fuerte. Hemos hecho cosas, grandes movilizaciones, grandes, grandes movilizaciones, cortes de ruta, infinidad. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos cortes de ruta hemos realizado en estos dos meses con distintos condimentos. Uno llega a un corte de ruta no porque le gusta ir a la ruta, a pasar frío en la lluvia, el viento y la nieve que hay en la zona cuando nieva. Pero sí, no tenemos otra medida de... No hemos encontrado una acción gremial más dura que esa para poder cruzar ese cerco y que esto se sepa porque claramente no vamos a ser la única provincia que va a pasar por eso, eso lo tenemos claro. Esto no nació ahora, si bien hasta el mes de junio, como bien decía la compañera y previo a las elecciones, porque tuvimos elecciones anticipadas en nuestra provincia, se nos decía que era la tercera provincia mejor administrada del país y a los pocos días ya dejamos de pagar la obra social, dejamos de pagar el transporte educativo, el transporte público también pierde subsidios y eso también es muy grave porque afecta a toda la población y sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras. Y pasa esto, los incumplimientos en los pagos de los sueldos que hoy por hoy tenemos sueldos pagados en cuotas. Entonces, estas cuestiones que le veníamos diciendo a nuestro gobierno provincial el año pasado que no queríamos que rubricara el pacto fiscal porque lo íbamos a sentir en poco tiempo, esto es producto de eso. Y la verdad que es duro, es difícil poder ver una solución también a esto y nacionalizar el conflicto para nosotros es importante que eso también se sepa porque, como decía, creemos que somos la primera provincia perjudicada pero no va a ser la única con este tipo de situaciones. Sí, además lo que siempre aparece es como una solución mágica que son los métodos extractivistas de producción. Los lobistas enseguida aparecen diciendo que la única salida que tenemos es la megaminería en la provincia cuando hay un pueblo que hace más de 15 años que se viene manifestando en contra de esos métodos porque rompería y destruiría las economías regionales, hay otras formas de producir que son las genuinas y quieren meter estas formas de extracción que van a perjudicar nuestro único río que tenemos y que ya lo perjudica el petróleo porque sabemos que las empresas petroleras, por ejemplo, dicen lo que sacan por declaración jurada de ellos mismos, o sea, ni siquiera sabemos cuánto se llevan. Y qué va a hacer con la megaminería, va a ser distinto, van a destruir en tan poco tiempo toda una provincia que ya conocemos lo que pasa en San Juan, lo que pasa en La Rioja, Catamarca, y ellos están impulsando ese tipo de producción destructiva para, dicen, solucionar el tema económico. O sea, que hay una crisis de todo tipo, digamos, económica, social. Sí, de todo tipo. Nosotros sí, le hemos hecho propuestas al gobierno el año pasado con otros gremios también, le hemos propuesto que se haga la creación de un impuesto extraordinario que se aplique a las grandes empresas como las petroleras, las pesqueras, las que se llevan a los terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra, esa plata que se va de nuestra provincia, de nuestro país, en barcos llenos de millones, porque ese petróleo que cargan son millones y millones de dólares que se llevan, que se cree un impuesto especial para salir de la crisis aplicado a estas grandes industrias. Ese proyecto de ley se presentó el año pasado como mesa de unidad sindical, después también de un conflicto que también llevó muchos meses. No sé si recuerdan, se ocupó el Ministerio de Educación, delegaciones administrativas, lugares de salud de toda la provincia, también fue, llevó muchos meses, y bueno, pudimos confluir en una solución que parecíamos que como que ya estaba todo dado. Y de hecho presentamos ese proyecto de ley. Pero bueno, no solo no se llevó adelante ese proyecto, sino que casi al año, 9, 10 meses después, volvemos a caer en esta situación de crisis. Ahora continúan con los cortes y hoy decretaron un nuevo paro, que se suma al paro nacional del martes y culmina a las 24 horas del martes 10 de septiembre, ¿no? Esas son las nuevas medidas de fuerza. Sí, es así. Pero los cortes se mantienen. Los cortes se mantienen en la zona sur, en Sarmiento, sobre todo, ahí los compañeros, la verdad que llevan adelante una patriada enorme. Llevan 24 días, perdón. Porque es muy fuerte, ¿viste? Tenemos compañeras que no tienen para pagar su alquiler, la luz, el gas, y allá estar sin luz y sin gas, que es nuestro medio de calefacción, es tremendo. Y muchas son sostenes de familia, con hijos, y la situación que se vive y que tengan que estar en la ruta, en esas pésimas condiciones de la zona sur de Chubut, es muy doloroso. Y parecería que a nadie le rasca nada, ¿no? No le interesa. ¿Ustedes sienten la indiferencia por parte del gobierno, pero de la sociedad también? ¿O han sentido el apoyo? No, 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 para nada. La sociedad es más, en este corte tan sentido, el de Sarmiento, hubo una amenaza de represión fuerte por parte del gobierno, y la gente del pueblo de Sarmiento, que está a unos kilómetros del corte, se levantó y se fue a la ruta a acompañar. Sí. Eso es muy importante. Eso pasó, y cuando pasó también la detención de los compañeros que tuvimos detenidos en Comodoro Rivadavia, también se produjeron prácticamente en el momento movilizaciones importantes, cortes de rutas espontáneos. Sí, puebladas, en toda la provincia. Y de hecho la movilización en Comodoro Rivadavia estos días, con casi 50.000 personas en la calle, es histórica, es muy fuerte, y demuestra esto que vos decís, la solidaridad de toda la población, porque cuando se afecta a los trabajadores, se afecta a toda la cadena de pago, y la sociedad entera se ve perjudicada también, ¿no? Bueno, es así. Bueno, nada, acompañarlas, acompañarlos, el apoyo de otros trabajadores y trabajadoras que entienden la lucha y a seguir peleando por lo que les corresponde, un salario digno. Eso, muchísimas gracias por haber venido. Sí, les agradecemos a ustedes porque sabemos que es un medio que se ve en todo el país y que esto de nacionalizar las noticias nos parece maravilloso. Muchas gracias por lo que hacen. Gracias a ustedes. Gracias.